Quiere nuestra salvación, que juntos nos saldremos, para ir de la mano hasta Dios. Al entrar en la casa de Dios, libre de rencores sedentral, llevar el alma tranquila y pensar que al salir más he de amar. Cuando has hecho con nosotros, Señor, es un castigo merecido, porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos, pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos reunimos una vigilia más de domingo aquí y empezamos esta celebración pidiendo perdón por nuestras culpas. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva, Señor, ten piedad. Tú que no has sido enviado al mundo, a condenar al mundo, sino a salvarlo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino de la vida para los que creen en ti, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ciquiel Esto dice el Señor Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, es injusto mi proceder. No es más bien vuestro proceder el que es injusto. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Se recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados y de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo amor y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo al hombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz y es el Señor y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó, no quiero, pero después arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Podéis sentaros. En la primera lectura de hoy, la palabra nos muestra algo que debería hacernos pensar. Muchas de las culpas que atribuimos a Dios en realidad son nuestras. ¿Por qué? Porque cuando rompemos las reglas del juego es cuestión que haya consecuencias negativas. Como cuando en un matrimonio uno de los dos es infiel al otro y ese otro le abandona. O como cuando una pareja usa métodos anticonceptivos y después no puede quedarse embarazada. O cuando un trabajador deshonesto acaba siendo despedido. En cualquiera de estas situaciones o de otras similares no nos atrevamos a meter a Dios por medio como si fuera un castigo divino. Ya que no hemos sabido ser buenos al menos seamos honrados seamos humildes reconozcamos nuestro error y estemos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos. Llevado a la muerte llevado a extremos es decir la muerte recordemos que Dios no tiene ninguna satisfacción condenando a nadie al infierno. Más bien lo contrario en lo que quiere como hemos leído es que se convierta y que viva. Se le desgarra el corazón a nuestro Señor cuando constata que una persona un hijo amado suyo está tan henchido de su amor propio que ni siquiera es capaz de reconocer sus faltas y pedir perdón. Sino todo lo contrario se revuelve contra Dios que tanto esperaba de él porque tanto le había amado y esto duele. ¿Y qué sucede cuando el mal no es buscado sino que nos viene de sopetón como una enfermedad grave o un accidente de coche? Ahí la cosa cambia. Ahí ya nos adentramos en el misterio del dolor y el misterio del mal y ahí la única respuesta es Cristo crucificado. Es lo que dice San Pablo Él se humilló se rebajó a la nada a la casi nada para poder redimirnos. Que nadie se atreva a decir que Cristo no sabe lo que es el dolor porque por mucho que suframos jamás nos acercaremos ni de lejos a todo lo que Él sufrió por amor. No solo lo conoce sino que lo conoce infinitamente mejor que nosotros y desde su trono doloroso nos extiende su mano consoladora para que la abracemos con fuerza y hagamos un acto de fe que alivie su corazón herido por tanta ingratitud. Ojalá todos buscáramos simplemente eso contentar desinteresadamente a quien tanto nos ama y nos ha amado de modo desinteresado. Si esto fuera así se habría hecho realidad el deseo que dice San Pablo en su epístola. Él sabía que todos amamos en un tono único y repetible pero cuando todos esos amores únicos y repetibles se alinean sucede el milagro. Resuena la melodía amorosa que brota del corazón de Cristo y se produce la armonía de los corazones. Ese conjunto de sonidos armoniosos se vuelve sinfonía y tiene una única partitura muy sencilla el mandamiento nuevo amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esta sinfonía es tan infinitamente rica en tonos que recuerda la belleza que contemplaron nuestros primeros padres en el paraíso y también anuncia la belleza del mundo perfecto que estamos llamados a contemplar en el más allá. Todos estamos llamados a ser parte de esta sinfonía de amor. Cada uno sin renunciar a lo que es porque Dios nos ama tal y como somos. Como todos estamos llamados a adornar esta sinfonía cualquier ausencia especialmente si es por culpa de un pecado no sabido reconocer se vuelve dolorosa es un vacío y aquí llegamos a las palabras de Cristo en el Evangelio Cristo nos insiste que el reino de Dios está especialmente destinado a los fracasados aquellos que han roto su instrumento aquel con el que debían dar gloria al Señor con su vida desordenada sin embargo por roto que esté el instrumento hay un taller donde repararlo el taller del amor y aunque no sepamos tocarlo porque nos hemos dedicado a otras cosas hay una solución la escuela del amor y que mejor escuela de amor que la vida de nuestro Señor en la tierra nada sana mejor una vida rota que un amor íntegro mientras estemos vivos siempre estaremos a tiempo de ocupar nuestro lugar en esa orquestra divina es ese escenario en el que Dios nos pone para que lo proclamemos a los cuatro vientos por eso que nadie tenga ninguna excusa sentirse excluido y a cambio de todo esto Él solo nos pide una cosa que estemos dispuestos a aceptarlo como el único y auténtico maestro de orquestra de nuestras vidas pidamos hoy al Señor esa capacidad de atender su llamada amorosa pidamosle hoy otra vez que jamás se rinda con nosotros y que supla nuestra torpeza con su gracia de modo que no deseemos en esta vida otra cosa que tocar una y otra vez la melodía del amor eterno ese amor que Él nos ha enseñado toquémosla siempre una y otra vez cada día de nuestra vida hasta que nos sangren las manos como a Él le sangraron las suyas en la cruz hagámoslo hasta que nos sangren o hasta que Él quiera volver a llamarnos a nuestro lado a su sea que Él y que Él se ha enseñado a nuestro lado y que Él Gracias. Una vez más, nuestra fe en ese Dios que tanto nos ama. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, su misericordia es eterna. Por la Iglesia, para que toda ella sea una llamada permanente al mundo. Para seguir el camino mejor. Roguemos al Señor. Por los responsables de la catequesis. Para que sepan presentar el mensaje cristiano. De modo que sea en verdad educación de la fe. Y amada a la conversión. Roguemos al Señor. Por los políticos y responsables del área de educación. Por los profesionales de la enseñanza, de la educación integral de la persona. Para que puedan cumplir su noble misión con dedicación plena. Y su trabajo de fruto. Roguemos al Señor. Por nosotros que hemos escuchado la llamada del Señor como los hijos de la parábola. Para que a pesar de la inconstancia y las indecisiones. Respondamos con obras de verdad. Roguemos al Señor. Acuérdate de nosotros con misericordia. Por tu bondad, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que no nos levantaba es el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu. Por Él que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José y a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A José María, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Amén. 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 Fede que de ti viva mi alma, mi guste de tus ocultas delicias. Memorial de la pasión de Cristo, amigo que al hombre das la vida. Fede que de ti viva mi alma, mi guste de tus ocultas delicias. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos. Señor, que el saramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos Antes de acabar, daremos los avisos esta semana En primer lugar, como sabéis, el jueves 1 de octubre Es la fiesta de nuestra patrona, la fiesta de Santa Teresita Como la pandemia no permite grandes festejos No haremos la solemnidad que estamos acostumbrados Y las misas serán como cada día Salvo la de 8, que intentaremos que sea un poquito más solemne El viernes 2 de octubre, como es primer viernes de mes Habrá adoración nocturna de 8 y media a 10 y media Y el sábado 3 de octubre, a las 6 y media Bautizos y confirmaciones de la pastoral del sordo Les acompañará el obispo Sergi Gordo Y el domingo 4 de octubre, al ser primer domingo de mes La colecta extraordinaria será para las obras de la parroquia que acabar de pagar Por los locales Y como cada semana se nos pide nuestra colaboración Cáritas en los alimentos Los que ya seguramente debéis saber Leche, aceite, arroz, galletas, atún, etc. El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Hermanos, podéis ir en paz Nos vemos, gracias, adiós Un día verla iré Aquella virgen pura Y toda mi ventura Y en ella cifraré Al cielo, al cielo, sí Un día verla iré Al cielo, al cielo, sí Un día verla iré Toma, al cielo, sí Un día verla iré Gracias.